Es un placer estar en Negocios en Telemedellín compartiendo este texto Retórica en la sociedad de las organizaciones Un libro que acaba de publicar Juan Carlos Ramírez, profesor, investigador, comunicador social quien es un magíster en filosofía y también una especialización en injerencia en comunicación organizacional en la Universidad Pontificia Bolivariana Pues Juan, qué rico tenerlo aquí y compartirnos sobre esta publicación que usted acaba de hacer Gracias por la invitación Paula, un saludo a ti y a todo el público que sé que nos escucha y nos ve en diferentes partes del mundo porque sé que tu programa tiene muchísimas descargas en Youtube y estamos muy internacionalizados, así que es un honor poder estar aquí Qué bueno Juan, claro que sí Cuéntanos inicialmente cuál es la propuesta del libro, el del texto como tal El libro tiene un centro que es hablar de la retórica, pero la retórica como diálogo No es una idea realmente nueva porque es una idea que está desde el tiempo de los griegos con Aristóteles pero la idea del diálogo retórico es un diálogo entre dos personas o entre más puede ser un diálogo también entre la organización y sus públicos pero es un diálogo que tiene unos fines persuasivos o de formar un juicio en los públicos o en quien escucha ¿Cómo le sirve el proceso de diálogo retórico como influencia al gerente de la compañía en el mundo corporativo? Me acuerdo en este momento de Beatriz Barrera Beatriz Barrera que fue profesora de nosotros en el posgrado, muy querida ella decía que sólo se podía administrar si se influía en la gente y la única manera de poder influir en la gente es realmente a través de un diálogo pero un diálogo razonado en el que haya un proceso de escucha no sólo una escucha activa como se propone muchas veces digamos desde la academia o desde la comunicación sino una escucha que permita que yo oiga a quien me está hablando pero también que sea capaz de razonar sobre sus pensamientos, sobre lo que me está presentando y contraargumentar en ese sentido digamos un diálogo retórico es un diálogo rico porque no sólo tiene la intención de quien está hablando sino también tiene una decodificación profunda en quien está escuchando y no es una escucha pasiva y también la posibilidad de contraargumentar Juan, la sociedad de las organizaciones es una propuesta de varios teóricos de la gerencia ¿por qué lo propone el libro? Como tú lo anotas Paola, Minsberg por ejemplo o Drucker han propuesto la sociedad de las organizaciones esta propuesta es muy interesante porque digamos el agente que instauró la modernidad era el sujeto y el sujeto era el que hablaba, el sujeto era el que hacía, el sujeto era el que transformaba hoy en día ya no estamos en ese entorno, o sea hoy en día las organizaciones son agentes muy fuertes con poder de transformación muy grande y entonces las organizaciones son las que cambian muchísimo nuestra sociedad son también a su vez ya oradores grandes, digámoslo así, o grandes oradores, perdón sería la expresión más adecuada y tienen que decirle y hablarle a sus públicos todo esto tiene mucha relación con por ejemplo relaciones públicas, comunicación organizacional, responsabilidad social de por ejemplo cuando se escucha a los stakeholders, entonces la propuesta es tener una sociedad de las organizaciones para que la organización sea un hablante o sea un orador y pueda hablar o presentarse frente a sus públicos Juan, ¿qué modelos administrativos privilegian ese diálogo retórico? Es muy interesante porque en la investigación a lo largo del libro yo evalúo cinco modelos administrativos que están digamos en el siglo anterior, modelos clásicos que van desde Taylor hasta las propuestas culturalistas y encontré en el libro que en la investigación específicamente que las organizaciones que se institucionalizan culturalmente o sea las organizaciones que se construyen en torno a valores son las que realmente tuvieran un interés más profundo en un diálogo porque los valores se convierten en las guías de actuación de la organización y estos valores a su vez si son las guías de actuación serían punto de la discusión en lo público de la organización con sus stakeholders o con sus públicos como los queramos llamar esa sería como la idea Cuando uno mira el libro, el libro tiene dos capítulos el primero usted dice, bueno, podría mirarse desde las comunicaciones, las relaciones públicas ¿cómo es esa relación y cuáles son las miradas que se le puede dar al texto? Yo creo que el texto puede leerse como en dos claves un primer capítulo se puede leer como un capítulo de gerencia por esto de que aborda los temas administrativos digamos es de mucho interés para los gerentes en el sentido de poder encontrar un proceso de diálogo con los colaboradores de la organización porque la idea central es que el diálogo funciona en entornos colaborativos o sea, si yo entiendo mi organización o mi empresa como un entorno colaborativo ahí el diálogo tiene todo el sentido en entornos que sean competitivos tal vez los monólogos sean más importantes ese primer capítulo entonces es dedicado mucho a la administración y a la gerencia y puede ser muy entendido en la perspectiva de la comunicación organizacional porque hay un autor norteamericano que se llama Chaney que dice que la comunicación organizacional es mucho eso es la comunicación entre los gerentes y los colaboradores de la organización mientras que el segundo capítulo puede ser más bien interpretado o leído como relaciones públicas en el sentido de que es más la comunicación de la organización con otras organizaciones o con grupos que en este caso específico serían públicos Juan, este libro es el resultado, digámoslo, de esa tesis que usted desarrolla ¿Qué viene después, digamos, de esta investigación? Después de este libro, digamos, ¿qué sigue en el curso de la investigación? Muchas gracias por esa pregunta porque aquí creo que voy a hacer una cuña al aire o sea, el libro desarrolla un modelo que es teórico hasta el punto de decir cuando la organización empieza a hablar con sus públicos o a relacionarse con sus públicos ¿qué se puede identificar ahí, digamos, de comunicación que trata de influir? Pero una segunda parte de la investigación y aquí va la invitación es que las organizaciones que quieran pueden hacer un análisis de su discurso desde el libro mismo, inclusive una investigación que se va a desarrollar pues espero o no, en el corto plazo es hacer un análisis comunicacional de alguna organización que quiera que lo realicemos a través de sus productos o servicios comunicacionales y veamos, por ejemplo, y pongamos a prueba el modelo a ver si, por ejemplo, cosas como la responsabilidad social aflora en el discurso y cuando aflora, ¿cómo ayuda eso a la credibilidad de la organización? son asuntos de ese tipo, como de lógicas que son, lógicas empresariales y lógicas que están muy de moda ahora Juan, es el primer libro, ¿cómo es esa relación con la editorial? ¿cómo lo fueron llevando en ese paso a paso para convertir toda esa investigación en un texto que le llegara a la gente, que la gente lo comprendiera y sobre todo que le fuera útil? Yo fui muy afortunado porque fui de la mano de la editorial de la Universidad de Antioquia entonces la Universidad de Antioquia, digamos, es generosa en el tiempo el texto lo tienen que evaluar primero algunas personas que lo auditan y que permiten saber si el texto es publicable o no o sea, no todos los textos son publicables y la Universidad de Antioquia tiene un filtro muy fuerte en eso o sea, es una suerte realmente que el texto esté bien escrito y sea una investigación interesante para que haya podido llegar a la publicación es un proceso de casi un año entre que evalúan los primeros textos después se hace una corrección y por último, digamos, la editorial pública a uno lo acompaña permanentemente un corrector de estilo que hace dos o tres revisiones con uno y que verifica que el texto sí tenga, digamos, coherencia que esté bien escrito y que las citas, por ejemplo, estén ahí ¿Dónde se consigue entonces? ¿En la editorial de la Universidad? Se consigue en los puntos de venta en la editorial de la Universidad de Antioquia que son tres, uno en el edificio de extensión un segundo punto de venta queda en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y un tercer punto de venta es la Asociación de Profesores que es una cooperativa que está al interior de la universidad en el campus universitario Juan, como lo mencionaste al comienzo de la entrevista el programa ha tenido, digamos, como una gran aceptación no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica entonces puede haber personas interesadas también y de tener esa relación con el autor en este caso ¿Qué canales podríamos, digamos, decirle a los televidentes que estén interesados en generar ese contacto para hablar un poco sobre retórica en la sociedad de las organizaciones para que lo contacten? Bueno, lo primero que habría que decir es que la editorial despacha a cualquier lugar del mundo si tú quieres el libro lo puedes pagar en dólares y la editorial tranquilamente te lo envía a tu dirección o sea, no hay... aquí sí tengo la... tenemos la ventaja de que tú eres internacional en tu programa y la editorial también lo es en sus canales de distribución Perfecto Yo tengo un correo, digamos, que es el más fácil que es habla con el profe arroba gmail en ese correo me pueden escribir tranquilamente y podemos discutir porque, digamos, la idea de producir un libro es tener un diálogo en este mismo sentido con todos los lectores y poder encontrar lectores que sean críticos y también, pues, los libros no se escriben simplemente como una forma de lograr visibilidad como autores o porque uno, pues, digamos, quiera mostrarse frente al público uno quiere, digamos, tener una interacción real con las personas que leen el libro para poder enriquecer como todas estas ideas Juan, y el apoyo de la Universidad, de la Facultad de Comunicaciones de la cual usted es docente de Relaciones Públicas ¿Cómo ha sido? No, no, yo tengo... pues, tengo muchísima suerte porque la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia ha sido una facultad de tradición en el país y siempre ha tenido... hemos tenido mucho apoyo por parte de los directivos digamos, en todo este tipo de proyectos y específicamente, pues, de los decanos que son los jefes directos ahí estábamos también viendo el Blogspot donde también podían, digamos, ingresar y ver más información pues, muchísimas gracias a Juan Carlos Ramírez un placer estar compartiendo con él aquí en Negocios en Telemedellín y éxitos con este proyecto editorial ya es una realidad el libro que acaba de sacar Juan Carlos Ramírez, Retórica en la Sociedad de las Organizaciones con la Editorial Universidad de Antioquia muchas gracias Gracias, Paola Este es Negocios en Telemedellín Ya regresamos